bienvenida mi gente este es su canal mi gente hoy con una noticia bomba urgente mi gente nicolas jaén a un mejor equipo así que deja tu like tu comentario por favor quédate hasta el final y suscríbete que es totalmente gratis mi gente comenzamos bueno mi gente el día de hoy le llegaba la información a la pizarra gt tempranito tempranito de que nicolas jaén puede dejar el equipo de noruega en donde se encuentra el día de hoy si ustedes se dan cuenta mi gente la mañana de casi todos los días los vídeos de la pizarra gt se suben a las 11 pero hoy se subirán un poco antes porque esta noticia es bomba bomba así que quédate hasta el final como digo suscríbete por favor seamos más en este proyecto donde hablamos de nuestro fútbol guatemalteco y es que mi gente parece que un equipo top de noruega aún no se puede decir el nombre mi gente yo ni tengo el nombre claro así que obviamente no voy a vender humo pero si me dicen y me confirma que es un equipo top de noruega el cual básicamente está tras los huesos del portero nicolas jaén el día de ayer mi gente en un vídeo nosotros hablábamos de que nicolas jaén reconocido por un portero tico como abrián de lemos era el mejor portero de centroamérica e incluso nicolas jaén ya fue galardonado con ese nombre por parte de congacaf en algunos partidos internacionales con guatemala etc etc y es que de esa manera mi gente yo también decía que nicolas jaén merecía algo mejor merecía mucho más y merecía un equipo que tuviera competición europea y así es mi gente nicolas george jaén puede salir del equipo donde está en noruega e irse al equipo de dinamarca que es top es uno de los mejores de ese país y obviamente sabemos que los mejores equipos de países como suecia dinamarca por ahí equipos de rusia o incluso de israel han llegado a la uefa europa league y a la champions league qué pasa y cuál es el contexto mi gente pues parece que el equipo de dinamarca quiere pagar un millón doscientos mil por nicolas george jaén pero realmente el equipo que es dueño de su ficha quiere dos millones exactos para liberarlo y para dejarlo ir me comentan dos cosas mi gente que el traspaso no sería ahora sino sería hasta final de la temporada o dependiendo las negociaciones y el dinero que el equipo de dinamarca esté dispuesto a dar puede obviamente variar el tiempo en el que nicolas jaén deje el equipo donde está y vaya directamente al nuevo equipo de dinamarca me parece que es una noticia importante me parece que todo mi gente que ahora sí nicolas george jaén puede estar en un equipo de más nivel yo alrededor de hace dos temporadas si no es que un poco más vengo diciendo y pidiendo que por favor se le dé la oportunidad a nicolas jaén porque sin duda se la merece es un jugador importante es un jugador que para selección ha dado lo que tenía que dar y seguirá dando porque es el titular indiscutible y sin duda mi gente me parece que ya es tiempo de que tenga un mejor equipo ahora bien que creo yo yo creo y considero mi gente que nicolas george jaén si irá a un equipo más importante considero que nicolas jaén podrá hacer las cosas de forma mejor en un equipo donde juegue más competición europea y sobre todo mi gente considero que nicolas jaén tiene las cualidades para mantenerse en europa tiene las cualidades para mantenerse como titular y sobre todo tiene la mentalidad y el físico para hacerlo cosa que muchos se les ha negado a los guatemaltecos porque el físico es muy pobre es muy bajito es muy delgado pues no nicolas george jaén es un portero algo corpulento para su estatura y eso obviamente beneficia y lo hemos visto con selección mi gente así que mi gente esta es la noticia del día de hoy qué es lo que piensas qué es lo que crees nicolas george jaén a un equipo top de dinamarca ya lo veremos mi gente gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si es que aquí estás compártelo con un amigo primo tío sobrino abuela abuela si es que te ha gustado el vídeo y alguien que le interese el fútbol nacional que le pueda gustar también y mi gente bendiciones para ti tu familia y los que te rodean y nos vemos